¿No se te ocurre ponerme un restaurante chido aquí al lado? ¿Tú no ves que yo vendo comida criolla? Aló, no, papi, me estoy quedando sin proteína, vale. Nada más me quedan dos pinches y un labrador. Arroz chino, arroz chino, arroz chino, mani, ¿qué? Arroz chino. Tú quieres vivir, yo te llamo el marido mío para que te venga y te tire toda esa vaina. Papi, yo te he hecho otra porción de chácara por mil pesos. ¿Es en serio? Señor Miyaki, imagínese que nos estamos quedando sin proteína. Nada más me queda un pu. La vecina de la esquina tiene dos perros. Vamos a hacerlo pasar por falsos positivos. ¿Qué dijo este man? Que tu arroz es malo y se le sale a la gente por la nariz cuando estornuda. Bueno, la tuya por si acaso. Ay, Dios mío, padre. Ay, Dios quiere y vendamos todo este arrocito. Vamos a acomodar las cosas por aquí. Hola, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estamos? Este es mi puesto de trabajo. No, pero mi producto es diferente, yo vendo de arroz chino. Es que no tengo que despolocar aquí porque es que yo vendo aquí. Yo lo siento mucho, pero yo de aquí no me voy a quitar. Esta vaina que es tuya, ¿acaso? Yo tengo más tiempo a estar trabajando aquí que tú. Yo tengo derecho a vender también. No, ábrete de aquí porque es que tú no eres de por aquí. Yo, yo me voy ahora, pero dejas que venda mi producto, si mi producto es diferente. No, para ahí y véndalo por allá. ¿Cómo se te ocurra ponerme un restaurante chido aquí al lado? Tú no ves que yo vendo comida criolla. Esta señora es como pandilla. Tú estás buscando que yo le meto una p*** a esa vaina y salga volando la mesa esa para allá abajo. Que cajas mate, escúchame. Que se vaya del pedazo. Escúchame, mira. Vendo 75 cajas de arroz chino y me voy. Oye, pero tú cómo me vas a decirme 75 vainas de arroz chino. Yo, para que no es apurado, vendo 20. Mejor cállate los ojos y déjate hablando tanta M. Ábrete del pedazo mejor. Si quieres llama al señor Miyaki y hablas con él. Mira, a mí me importa Miyaki, un chinchunchan y una m*** aquí para que veas tú. Buenas. Hola hermanito. Papi, ¿cómo tiene el arrocito? Ah, papi, la porción a 4 mil pesos. Papi, tengo a la valenciana, tengo de la casa, tengo especial. Papi, te voy a echar dos bolas de perro p*** boite. Esa es sabrosa, échala. Ah, papi, estoy sin cuchara, ¿vale? Préntame una cuchara por ahí. Che, pero yo no tengo la culpa que tú no vendas. Mira lo que te voy a decir, me tienes bien salado puesto. Aló, no, papi, me estoy quedando sin proteína, ¿vale? Nada más me quedan dos pinches y un labrador. Oye, mira, pues si te consigues un labrador ahí. Pero cuando me lo traes le quitan las bolas, oíste, y la metes en el congelador. Arroz chino, arroz chino, arroz chino, mani, ¿qué? Arroz chino. Papi, regalamos un arrocito ahí, ¿qué vale? Ah, papi, 4 mil pesos la porción. Mano, te tengo una perra parida por ahí, ¿cuántos te traigo? Tráeme tres. Ay, no, vete de aquí ya. Mira, ya tu arroz se está acabando y el mío está aquí. Échame la orejita esa. Tú quieres que yo te llame el marido mío para que te venga y te tire toda esa vaina. Ya tú me tienes en arruinada. ¿Tú tienes idea de qué vale? Me tienes en arruinada. Mira, que alguien ha venido a comprarme un muerto por tu culpa. Papi, yo te echo otra porción de chácara por mil pesos. O sea, serían siete mil. Siete mil pesos. Dale, dale, dale. Es en serio. Tú me tienes aburrida, amigo. ¿Qué es eso? ¿Aburrida me tienes tú a mí que me has vendido una muerta por tu culpa? Yo tengo derecho a trabajar, así que tú no vengas a quitarme de aquí. Es que yo no te estoy diciendo que no trabajes, pero al lado mío no. Tú no entiendes. ¿Qué tal señora qué? Ah, señor Miyaki, ¿cómo está? ¿Qué Miyaki ni una mierda? Eso no parece chino Miyaki, ni chunchinchan ni una mierda. El señor Miyaki se rebusca en las tardes de mototaxi. Señor Miyaki, chunchin, 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 como sea. Hágame el favor y llévese sus besos y llévese sus porotas. Yo no sé qué va a pasar aquí, señor Miyaki, pero esta vieja y no sé... Mira, respeta, vieja tu abuela, ¿oíste? ¿Tú se ve que tuviste un pasado bien oscuro? Pasado nada, todo el mundo tiene su pasado, ¿oíste? Señor Miyaki, imagínese que nos estamos quedando sin proteína. Nada más me queda un pu. La vecina de la esquina tiene dos perros. Vamos a hacerlo pasar por falsos positivos. La señora me dijeron que se acuesta a las 10 de la noche y deja a los perros afuera. Señora, chállense. Ah, chállense. ¿Qué qué? Que te calles. Vaya y caía los perros a su casa, hombre. ¿Qué dijo este man? Que tu arruén malo y se le sale a la gente por la nariz cuando estornuda. Bueno, la tuya por si acaso. Esta señora tiene cara de perro chandoso. Si ese gatico está bueno para la liga, ¿vale? Papi, ¿quieres que te mierda en el caldero? Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ese gato se bebe carnudo. Señora, se parece a la perra mía, chata.